En esa posición se encuentra Adrien Gerardo, el presidente Donald Trump. Nos vamos ahora a Washington DC con Cristina Londoño para ampliar esta información. Buenos días, Cristina. ¿Qué dice el presidente y sus abogados? Bueno, el presidente no ha hablado ante las cámaras desde que se anunció o se proyectó como ganador a Joe Biden. Ha estado tuiteando, jugando golf y tuiteando el fin de semana. Más de 12 de esos tuits han sido calificados como engañosos por el medio social. También sabemos que su equipo está preparando su estrategia legal y Rudy Giuliani, su abogado, aseguró que tienen evidencia de fraude en de 3 a 10 estados. Fraude masivo, está diciendo Giuliani, y familiares del presidente Trump. Mientras, allegados del mandatario le están diciendo que sí tiene tanta evidencia que la presente. Vamos a ver las divisiones que se están generando en el partido republicano. Si los republicanos no desafanen y cambian el sistema de elección estadounidense, no habrá nunca otro presidente presidente electo de nuevo. President Trump no debería conceder. El expresidente George W. Bush llamó personalmente a Joe Biden, lo felicitó por su victoria. Habló también con Kamala Harris, también la felicitó, pero reconoció en un comunicado a los 70 millones de personas que votaron por el presidente Trump. Y también reconoció la labor del presidente Trump en campaña y dijo que para que haya paz en el país, pues los votos y las voces de estas personas también tienen que ser escuchadas. Cristina, pero vemos que la presión hacia el presidente Trump no solo es de Estados Unidos, también de amigos cercanos a nivel internacional. Háblanos al respecto. Bueno, lo que pasa es que están reconociendo a Joe Biden y lo están felicitando. Entonces esto es una manera de apoyo tácito. Tenemos a los líderes de Canadá, de Australia. Y uno que le debe estar durmiendo especialmente al presidente Trump es el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El presidente Trump ha hecho de todo por apoyar a Israel. Él felicita a Joe Biden, felicita a Kamala Harris, le dice que quiere trabajar con ellos, pero también le agradece su amistad al presidente Donald Trump. Sabemos que el presidente mexicano todavía no ha reconocido a Joe Biden. Él espera que se adelante el proceso en las Cortes. Cristina.